En este momento me estoy enlazando con mi compañera Isabel González, ella está en la base militar número 19 de la Fuerza Aérea Mexicana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, otrora el hangar presidencial, ¿por qué? Porque hoy la conferencia de medios es desde el famoso TP-01, el único avión que se vende pero no se vende, se rifa pero no se rifa, y vuela pero no vuela. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días a ti, por supuesto, a todo el auditorio. Pues aquí tenemos para toda la audiencia las imágenes del avión presidencial, el TP-01 que el miércoles pasado llegó aquí a la Ciudad de México después de prácticamente año y medio no estar en territorio nacional. No hay plazo que no se cumpla, y ese día llegó, Francisco, ese día llegó, es una promesa de campaña del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el deshacerse de alguna forma del avión presidencial porque ha señalado, es un símbolo de la corrupción y del derroche de la época neoliberalista en nuestro país. Estamos aquí en este hangar presidencial, ya los fotógrafos, amarógrafos, periodistas, 15 sillas han sido dispuestas para los representantes de los medios de comunicación acreditados en la cobertura de las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador, 11 sillas, 11 sillas son las que están dispuestas en el lado justamente de los colaboradores del exceso del Ejecutivo Federal. Se espera que en punto de las 7 de la mañana justamente aparezca aquí en este hangar el presidente Andrés Manuel López Obrador para explicar cuánto costó este mantenimiento que se tuvo del TP-01 José María Monelos y Pavón en el aeropuerto allá en California para su mantenimiento y también nos dé los detalles justamente de esta oferta de compra, una en efectivo y otra en efectivo y en especie de esta aeronave que bien lo has dicho, bueno, hará una rifa por parte de la Lotería Nacional el próximo 15 de septiembre de este año, en donde bueno, pues se va a hacer una rifa por el monto de su valor, habrá muchos premios, por lo menos 100 premios de 20 millones de pesos y es parte de lo que se vive aquí en este hangar presidencial. Por supuesto, las placas de los compañeros fotógrafos, las imágenes de los compañeros amarógrafos, los celulares, pues están justamente en este momento tomando este espacio que tenemos antes de que inicie la conferencia de prensa. Hay que recordarlo, Francisco Auditorio, que este avión fue evaluado hace ya unos meses en 130 millones de dólares. Ha dicho el presidente de la República que por menos de esa cantidad no van a aceptar una venta en el costo de este avión presidencial. Parte de lo que está aquí sucediendo después de esta conferencia de prensa, hay que señalarlo, Francisco, se van a iniciar recorridos por grupos de 10 personas, de 10 representantes de los medios de comunicación, para que puedan hacer justamente el ingreso a esta aeronave, conocerla, como ha sido la promesa del presidente de la República y es así que a las primeras horas de este día de esta mañana, poco a poco iremos conociendo el interior de este avión presidencial, que de alguna manera ya se conoce y esto es lo que está sucediendo aquí en este hangar presidencial, donde llegamos alrededor de las 4 de la mañana justamente para mostrar estas imágenes a toda la audiencia de Grupo Marge Montimedia, Francisco. Querida Isabel, una pregunta, no lo recuerdo bien, el presidente López Obrador ya conoce el interior, ¿ya se subió? No, no se ha subido, no se ha subido, por lo menos públicamente ha dicho que no se ha subido, que no se subirá, pero la semana pasada, esto sí hay que señalarlo, en alguna de las conferencias de prensa en donde no quiso adelantar justamente el costo de mantenimiento, dijo que a lo mejor, que a lo mejor sí se subía para conocerlo, pero él ha señalado públicamente por lo pronto que no, que no le interesaba conocer el interior del avión presidencial. Muy bien, pues querida Isabel, más adelante volvemos contigo, gracias y buenos días. Muy buenos días, Francisco. Buenos días.